Gran cantidad de personas asiste a las diferentes actividades del Festival Luces del Valle y por ende también se genera gran cantidad de basura. Por esa razón en la Municipalidad de Pérez Ceredón motivan a la población y que haga conciencia en el momento de depositar los desechos donde corresponde y que no queden tirados en la calle. Para ello se tendrán estañones en diferentes puntos. Son prácticas normales que tenemos que irnos acostumbrando a lo de la limpieza, a lo de la separación, entonces este año tal vez no le hemos dado mucho boom al Eco Festival pero sí manifestarles que necesitamos la colaboración de todos los que vayan a participar en estas actividades que siempre van a encontrar un separador, que siempre van a encontrar los estañones colocados en lugares y que por favor tratemos de no tirar ese residuo a la calle que es lo que realmente después queda muy feo. El personal de recolección y de aseo de vías estará trabajando para mantener la mayor limpieza. Que si traemos una botella, que si traemos todo eso, pues sí vamos a tener personal, personal de la Municipalidad, tanto los señores de aseo de vías como los compañeros de recolección para garantizar que después de toda la actividad quede limpio. Pero sí vamos a hacer un poco más fácil el trabajo si todos, entre todos, tanto los que van a participar en el festival, eliminamos un poco de esto que queda tan feo que le llamamos basura. Tanto en la noche cultural como en el tope nocturno y en el desfile, estarán pendientes una vez de que se termine para comenzar los trabajos. Vamos a estar con los separadores en todo el recorrido, si estamos hablando de la noche cultural, pues el parque limpio, los separadores y pedirle igual la misma colaboración a los participantes que vayan a estas actividades, igual en el día del tope y igual el día del festival. Pues como bien es cierto para tratar de que cuando ya la gente se retira de las calles y todo eso, pues vamos a dejar que la gente disfrute el festival hasta el último ratito, hasta el juego, por ahí después ya en horas de, muy después de que haya terminado todo, pues se va a realizar la limpieza. También en el sector de las graderías esperarán que las quiten para las labores de limpieza en esos puntos. Y por ejemplo, para evitar un poco lo del año pasado, que no habían quitado las gradas y todo esto, pues entonces vamos a dejar que todo se desarme en el momento preciso y después se va a realizar. Pero sí vamos a tratar de, en todo lo posible, con un recurso humano que tenemos, la municipalidad pues tiene sus unidades de aseo de vías y de recolección, para poder hacer la separación y la limpieza respectiva. Con eso se busca que el cantón sea ejemplo. Los organizadores hacen un llamado de conciencia a la población, para que deposite la basura donde corresponde.